¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Pasa en la tormenta! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Y de ayuda! ¡Así! ¡En paz! ¡En medio de la tormenta! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mi paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en la paz, en medio de la tormenta. Alabanza, santo el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. La fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en la paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en la paz, en medio de la tormenta. 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 No seponte de novedera de amor.